Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mancilla, le parto el corazón. Viva México, viva América, al suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano y nunca me he dejado, si quieren informarse la historia les dirá. Que México es valiente y nunca se ha rajado, viva la democracia y también la libertad. Viva México, viva América, al suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México no quiere que tenga que pelear. Mi vida se la fresco, al cabo me la ha dado, y como buen soldado, yo se la quiero dar. Viva México, viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Viva México, viva México, viva México, viva México, viva México, viva México, viva México. Viva México, viva México, viva México, viva México, viva México, viva México. Viva México, viva México, viva México, viva México, viva México, viva México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!